El Vipo de Misia El Vipo de Misia barro es linda Es la pena Más preciada y única de la música Orgullo de Diego Puréprecha está allí Comanca, Comanca, bueno pues es... Es decir, la verdad, son primos hermanos Son primos hermanos Pero ella puede mirar a mi cara Gracias Contar la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chobona Todos la conocen con el apodo de Chobona Su marido dice, ella no se crece con ella Te arroba los bailes y se lleva una botella Te arroba los bailes y se lleva una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chobona lo digo, no como está bailando Y la Chobona lo digo, no como está bailando La gente la quiere y la empieza a gritar Bravo, 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 chobona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chobona, nadie te puede igualar Y la Chobona se mueve y la gente le grite No me importa la chobona Para la gente le grite Y la Chobona se mueve y la chobona Y la chobona se mueve y la gente le grite Y la chobona se mueve y la gente le grite Pero baila y la gente le grite También le grite Y la chobona se mueve y la gente le grite Y la chobona se mueve y la gente le grite Y la Chobona se mueve y la gente le grite Y baila y todo lo que es un trote Tocanas y de Cucanas Con ese ritmo se mueven todos Nadie se puede quedarme sentado Con ese ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo De tu canazo, de tu canazo A todo este ritmo, no te quiero Vamos a venir para adelante Levantando los globos, nos vamos para adelante Bailante, bailante, bailante Bailante, bailante, bailante Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Bailante, bailante, bailante Bailante, bailante, bailante Bailante, bailante Bailante, 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 bailante, bailante Izquierda, 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 izquierda Derecha, 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 derecha Y ahora Ahora manos hacia arriba, manos hacia arriba Eso, eso, manos hacia arriba Ahora salmándonos Con el movilero de abajo Vamos a ver si es cierto Les tocan las mujeres Les tocan las mujeres A ver, muévelo Con movimiento sencilla Muévelo Muévelo Manos hacia arriba Manos hacia arriba Manos hacia arriba Ahora Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo Pero es que se lo agarre con la puerta del nago Por eso se lo pongo Echate el bandido de amores A toda la gente de Gohanza, Michoacán De Morelia De Tirídalo Sacá Vamos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Y más Y otra vez Y por último Él se le volvió a Sebastián De un hombre que ama gente Amedre de ser te Yo soy un tresco Con unas damas, caballero Amigo sincero Puede los lejones Echate las hermanas hermosas Llegamos a todos los bichos Del bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Su amigo barrera Porque aquí yo es soleño Y padre de muchos Frontera, frontera Era bien enamorado Este pinche pelado A lo mejor era de Comanfa O de San Paco O de Morelia Un día domingo en Comanfa Conoce una chula Saliendo de mesa Que le deseó su sugero De la chula coqueta Con él se desliza Ya por la noche en la feria Andaba en sus brazos Le estaba perdida Oh, vieja méndiga Si ya estaba perdida Dicen que la tenían en Tarequero Viene en Cuernavaca Oh, y luego se la llevaron A Zacapu Allá a la Sarsita Ahí la tenían bien en Pino Suárez Vieja méndiga No le imaginaba a mi amigo Que por esa letra Tuve la vida Cuando el bandido bailaba La banda tocaba Con mi novia No le imaginaba a mi amigo Que no me andaba tomando Dice el santinero Mi novia me espera Y más Y otra vez A ver, amigo Este caballito también hace Como los caballitos de la feria Háganle como los caballitos de la feria, amigo Háganle como los caballitos de la feria Aguas que me tumbas, tío ¡Vamos! ¡Eso, raza, raza! ¡Vamos! 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 Yo les quiero describir Antes de poder oír A los que quieran oír Que es famosa, es una cruda ¡Vamos! ¡Vamos! Y otra vez ¡Vamos! 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 Seguimos girando al lado Eso, girando al lado No, girando al lado No, girando al lado No, girando al lado No, girando al lado Girando la rueda a la derecha Girando la rueda a la derecha Vamos, vamos, eso Vamos, girando la rueda a la derecha Eso, girando la rueda a la derecha a la derecha Vamos a ver quién le zapatea mejor a quién, comanda, si las mujeres o los hombres Ahorita nos tocan los hombres Vamos, detrás de la quinceañera, a ver Vamos, detrás de la quinceañera, se la saben, a ver Préstenle los bastantes, préstenselo un poquito, préstenselo un poquito A ver, no, se me hace que aquí los hombres vayan mejor que las mujeres, no sé por qué presiento Eso, eso, miren, así como la señora no se sabe la de los viejitos, hasta ni parecen de Michoacán A ver, ahorita les toca a los hombres A ver, ahorita les toca a los hombres A ver, ahorita les toca a los hombres A ver, vamos, vamos, vamos a ráfilo, vámonos Vámonos Vídeo, se invito, nos ponen en frente Enfrentense Vamos, vamos, no se escuchan esos tacones, eh Ahorita alguien les aparece, eso, ya se están escuchando los tacones Eso, vamos Vamos a ver qué tal les zapatean, eso le dice Eso, ah, dale, ahí va Abas, abas Ahí va Ya se cansando Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Dale, zapatean, como le zapatean Eso, zapatean, eso, eso Ándele, ándele, ese sí, miren Zapatean, zapatean Eso, zapatean Vamos a enseñarles una vez más porque lo hacemos mejor que ellas Vamos a prestarles un poquito los instrumentos Sale A ver, vámonos, vamos a seguir a papel aquí enseguida Vamos avanzando con el tren Vamos, vamos Va a ser más bonito Eso, vamos Eso, vamos Ándele Así perito, así perito se va el tren Ándele, así perito Vamos a enseñarles a mujeres una vez más Una vez más, eso Ándele Una vez más Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vénganse, vamos Eso, muy bien Muy bien, muy bien Ándele Ándele así perito Eso, vamos, vamos Muy bien Eso, muy bien Ya lo están haciendo mejor que las mujeres Vamos Vamos Ándele Ándele, compadre Ándele así perito Vamos, vamos Vamos Ándele Ándele, ándele Ya lo están haciendo mucho más mejor que las mujeres Eso Vamos Zapateles 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 Eso 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 Muy bien, muy bien Vamos Zapateles Vamos Zapateles Vamos Eso Ándele, ándele Muy bien Ándele Así me viene Eso Qué bien, qué bien Eso Eso A ver Otra vez que no Lo están haciendo mucho más mejor que las mujeres Las mujeres ¡Gracias! 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 Su música se ha extendido a lo largo y ancho de la República Mexicana y Estados Unidos. Y hoy tú, serás testigo de su poderío musical. Tres, tres, cuatro. Cuatro, cuatro. Tres, tres, 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 cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!